digamos que le hice este color a la cliente me dice no estamos rosita no me gusta que no tendrás algo distinto aquí es cuando yo empiezo a trabajar mira por ejemplo usualmente hago una sola una sola cucharadita si no sé que le va a gustar a la clienta y yo estoy segura que el color le va a gustar a la clienta pues hago más después le voy a poner un cuarto de cucharadita de blanco y uno de uno de transparente una entera de transparente o una y media para que se haga más traslucido entonces aquí ya lo mezcló y aquí ya redujo un poco el color rosa le puse blanco y lo hice un poco más traslucido así es como se vería si se lo enseñara la clienta a veces les gusta a veces no que yo te estamos dando unas ideas nada más para jugar con él mira digamos que a la clienta se lo enseñe pero todavía no quiere ver mejor lo voy a poner en aquí así ya quedaría otro tono en acrílico no